Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura y el día de hoy les traigo información oficial en cuanto al airdrop de Blockchain y Stellar Lumen XLM Para los que no sepan de que estoy hablando, bueno les platico que hace aproximadamente un mes publiqué un video Donde les digo que la cartera Blockchain y Stellar estarán regalando 25 millones de dólares Así como lo escuchan, 25 millones de dólares entre los usuarios de esta cartera Cada usuario vamos a poder obtener 25 dólares completamente gratis Es decir van a repartir a un millón de personas esos 25 dólares El airdrop yo lo publiqué en una fase muy temprana Entonces somos de los primeros en habernos anotado Por esa razón es que yo ya he recibido mis 25 dólares en esta moneda llamada XLM Y en este video les explico como se pueden intercambiar Para los que no hayan participado todavía, aún pueden participar en este airdrop Todavía está abierto, está activo Para los que quieran unirse todavía pueden hacerlo Pero el día de hoy les traigo información en cuanto a que está pasando Porque en este video donde les muestro como reclamarlos y como cambiarlos por Bitcoin Bueno pues me dejaron muchos muchos comentarios diciéndome que a ellos les llegó también el correo Y al darle clic les aparece un anuncio donde les dicen que ya los Stellar están en camino Más o menos algo como esto Pero no se les acreditan los XLM en su cartera Muchas de las personas que me contactaron con ese problema son de Venezuela Lo cual me hizo pensar que era algo enfocado a ese país Sin embargo nos dicen que no tiene nada que ver el país Y por el contrario es una cosa completamente técnica lo que está surgiendo Y el día de hoy les traigo información oficial con respecto a que está pasando También algunas personas me dijeron Aún no me han verificado la cuenta y hace varias semanas ¿Dónde contactar con soporte? Bueno, esto les comento que la verificación de la cuenta La hacen prácticamente de forma automática y al instante Si su cuenta fue rechazada en primera instancia Van a tener que esperar a que soporte les contacte a ustedes No ustedes contactar a soporte Ellos se contactarán con ustedes y les van a dar instrucciones De qué es lo que tienen que hacer para que su cuenta esté verificada Otra duda muy común es Oye, a mí ya me verificaron la cuenta y no me han añadido mis Stellar No te van a dar la recompensa solo por el hecho de que ya estés verificado A mí me verificaron hace un mes inmediatamente prácticamente Cuando yo publiqué el video donde les informo de este airdrop Me verificaron al instante Les explico rápidamente Cuando a ti te verifican pasas a la lista de verificados Y luego de esa lista de verificados Se hace vamos a decir un sorteo semanalmente Para ver a qué personas les van a entregar Incluso algunas personas que se registraron después de mí Recibieron la recompensa primero y después la recibí yo Entonces tengan paciencia si su cuenta ya fue verificada Solamente hay que estar al pendiente de que les llegue el correo Para poder reclamar los Stellar Lumens Si su cuenta fue rechazada en el momento de hacer el registro Les aparece una leyenda roja Hay que tener paciencia Y soporte será quien se ponga en contacto con ustedes Para darles instrucciones de cómo es que deben verificar la cuenta Se puede tener más de dos cuentas Si pueden tener tantas cuentas como ustedes quieran en blockchain Ahí pueden tener 20 o 30 cuentas si ustedes lo desean Pero solamente pueden verificar en una cuenta Si ustedes mandan verificación en dos o tres cuentas Entonces si van a tener el riesgo de que los banen O que no les envíen por lo menos la recompensa Porque no van a saber a qué cartera envía la recompensa Si encuentran documentos de una misma persona En dos o tres cuentas distintas No van a enviarles la recompensa Simplemente digo estas dudas que son muy comunes Y para que todos las tengamos bien claras Ahora si vamos a ver la respuesta oficial Que ha mandado Soporte a esta pregunta Pero antes de continuar quiero decirles Que a mi personalmente Soporte no me ha respondido Escribí ya en un par de ocasiones No he tenido respuesta por parte de ellos Sin embargo Manudinero si ha tenido respuesta Y me ha compartido los correos electrónicos Para que ustedes puedan verlo Igual les invito a que pasen y se suscriban Al canal de Manudinero Que él está publicando también videos De cómo ganar dinero por internet Estos correos que van a ver ustedes ahora Me los proporcionó Manudinero Así que por favor agradezcanle a él esta respuesta Él escribió el 29 de diciembre a Soporte Y dice hola muy buenas tardes ¿Cómo están? Un cordial saludo Quería informarles que el 27 de diciembre Me llegó un correo por parte de Blockchain Informándome que ya podía reclamar los XLM Tal como nosotros hemos recibido ese correo Como a muchos de nosotros le pasó Que le mandan esta opción Dan en GetXLM Y el balance después de eso sigue en cero Vamos a ver qué es lo que le responde Soporte a Manudinero Y esta es la respuesta que le dieron Tan solo un día después de haber escrito Dice gracias por contactarnos Si recibió un correo electrónico nuestro Con un enlace para reclamar sus XLM Y no está funcionando O si olvidó hacer clic en él No se preocupe Blockchain ha actualizado recientemente Los enlaces antiguos Con enlaces nuevos y únicos Lo hicimos para que nuestros usuarios No tengan que preocuparse Por su fecha de caducidad Es decir Que muy probablemente Nosotros ya hayamos tenido Desde días antes Este correo Ese enlace que contiene el correo Caducó Y por esa razón No se nos han acreditado Nuestros XLM Continuamos entonces con el correo Y dice Sin embargo tenga en cuenta Que los nuevos enlaces Solo se pueden canjear una vez Y solo serán válidas Mientras dure el sorteo Le recomendamos encarecidamente Haga clic en el enlace Tan pronto como lo reciba En el correo electrónico Para una experiencia De usuario óptima Asegúrese de revisar Su correo electrónico Incluida la carpeta de spam Con regularidad Para asegurarse De recibir siempre Nuestros correos electrónicos Y agreguenos Como un contacto Para que no se pierda nunca Ningún anuncio importante Gracias Ok Pues aquí nos dejan Bastante claro Lo más probable Es que este correo Ya haya estado En nuestra bandeja de entrada Algunos días atrás El enlace que contiene Caducó Y por esa razón No nos han asignado Nuestra recompensa ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno pues Nos dicen que hay que esperar A que nos envíen Un nuevo correo Con un enlace actualizado Ese enlace ya no va a caducar Pero tenemos que pincharlo Antes de que termine El airdrop Porque si lo pinchamos después Ya no será válido ¿Cuándo nos van a enviar El nuevo correo Con un nuevo enlace? Bueno Eso mismo Pregunto Manu Dinero Hacia soporte Oigan ¿Cuándo espero Un nuevo enlace Para poder reclamar Mis XLM? Y le contestan Ahora no tengo Una ventana de tiempo Pero si revisas Tu correo electrónico Con regularidad Incluida tu carpeta De spam Pronto va a llegar Así que hay que Mantenernos al tanto En cuanto tengamos Nuevamente un correo Por parte de blockchain Diciéndonos Que hemos recibido Nuestros XLM Hay que presionar El enlace A la brevedad posible Para que nos acrediten Nuestros XLM A nuestra cuenta Blockchain Así que con esto Espero haber aclarado La duda de que es lo que Está pasando Con estos XLM Muy probablemente El enlace que presionamos Ya haya caducado Y por esa razón No se nos acreditaron Nuestros XLM Así que habremos De tener paciencia A que nos llegue Un nuevo correo Con un nuevo enlace Y en cuanto lo recibamos Hay que pinchar Rápidamente Sobre ese enlace Para que no caduque El mismo Y podamos acceder A nuestra recompensa Por ahora me parece Que no tengo Más que decir Con respecto a este A-Drop De blockchain Y Stellar Lumens Como siempre Si tienes cualquier duda Por favor déjala En la caja de comentarios Que con gusto Le estaré respondiendo A la brevedad posible Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima Y hasta la próxima